Argentina ha acelerado la campaña de vacunación contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 con vacunas chinas de la farmacéutica Sinopharm, que se han distribuido en todas las provincias del país. El país sudamericano inició su plan estratégico de vacunación en diciembre pasado y en julio prevé recibir dosis de Sinopharm, cargamento que transportará en 10 vuelos la empresa estatal Aerolíneas Argentinas. Todos bien, contentos, la idea es poder vacunarse y hay gente que se emociona, que se va muy contenta porque esperaba la vacunación, porque esperaba que lo llamen. La mujer dijo estar muy conforme con la llegada de cada vez más dosis de vacunas chinas porque permiten acelerar la protección para cada persona. Hemos perdido muchas personas en el camino y muchos cercanos a cada uno. Hemos sufrido esas pérdidas y que hoy podamos vacunar y saber que tenemos con qué y con qué proteger a nuestros seres queridos es algo que, o sea, a mí yo estoy totalmente satisfecha de lo que está pasando hoy con la vacuna. Autoridades del país sudamericano han destacado la eficacia de la vacuna de Sinopharm contra la COVID-19 y han dicho que el insumo es clave en la campaña de inmunización que el país lleva adelante para mitigar la propagación de la enfermedad. Una información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.